La educación de niñas, niños y jóvenes son la razón de ser de cada uno de los maestras y maestros mexicanos. Hoy, miles de ellos lo reciben en sus aulas. Y no solo es cuestión de voluntad. Para hacerlo con calidad, se requiere que todos aquellos actores que formamos parte del Sistema Educativo Nacional compramos con esa parte y que se cuenten con todo lo necesario para que sea exitosa. Saludo con respeto al licenciado David Penchina, director de Infonavit y representante del presidente de la República. De igual manera, al contador público Martín Orozco Sandoval, gobernador constitucional de nuestro Estado, a quien le hago llegar un saludo fraternal de nuestro presidente, el maestro Juan Díaz de la Torre. De igual forma, a la señora Yolanda Ramírez de Orozco, presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia y demás integrantes del presidio. Como cada año, este día el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación participa en esta ceremonia de inicio de ciclo escolar. Ciclo escolar 2017-2018. De una manera responsable y comprometida. Con el propósito de seguir contribuyendo al desarrollo de nuestro país y de nuestro Estado. ¿Cómo? A través de una educación pública de calidad. Este día, miles de niños, jóvenes y maestros, inician un año más, en el cual hay nuevos retos, nuevas metas, nuevas oportunidades, nuevas ilusiones y sueños que hay cristalizar. Basta ver el rostro de quienes por primera vez llegan a las aulas y de aquellos que con ansia esperaban el regreso a clases para reencontrarse con sus amigos, con sus maestros, con sus compañeros y juntos iniciar este nuevo camino del conocimiento. El nuevo tiempo mexicano, las expectativas de cada familia por mejorar su calidad de vida, la urgente necesidad de avanzar en el desarrollo del país, de superar las condiciones de desigualdad y de pobreza en que viven millones de nuestros compatriotas, de incrementar la productividad nacional para competir con el resto del mundo. Todo ello y muchas cosas más, es lo que reclama hoy un nuevo esfuerzo del Magisterio Nacional y de su sindicato. Para seguir elevando la calidad de la educación y vuelva a ser de esta la plataforma de progreso y equidad en nuestro país. Queremos seguir acompañando en la construcción de capacidades del Estado en todos sus ámbitos. Como ciudadanos y trabajadores de la educación, aspiramos, como todos los mexicanos, a ir mucho, mucho más allá de la coyuntura, a llevar a México hacia un desarrollo económico con bienestar. Para todas y cada una de las familias mexicanas, hacia el fortalecimiento de nuestro régimen democrático, en el que todos podamos ejercer plenamente nuestros derechos sociales y políticos, hacia la consolidación de un verdadero Estado de Derecho, que sea garante real de legalidad, justicia, seguridad y convivencia armónica. Tenemos claro que nuestra principal contribución debe partir desde nuestra materia de trabajo, la educación, sin renunciar desde luego a mantener la participación del Magisterio en el análisis y el debate en los asuntos públicos. Manifestamos una preocupación legítima con relación a los derechos laborales de nuestros compañeros, porque pensamos que la reforma debe seguir haciéndose con los maestros y debe afirmar y sobre todo reafirmar sus derechos antes de reducirlos. Porque tenemos la convicción de que es posible concretar la reforma y que su implementación garantiza al mismo tiempo los derechos de todos los trabajadores. Para ello, se requiere claridad en los procesos e indudablemente la participación y el compromiso de todos. Los resultados que han obtenido las maestras y los maestros de Aguascalientes lo han demostrado, siendo el mejor magisterio del país, quienes día a día entregan aún fuera de las aulas lo mejor que saben hacer, educar, educar y educar. En este contexto, el gran reto para nosotros es que a partir de la evaluación y la capacitación, la formación continua y la actualización permanente, ningún maestro pierda su plaza ni sus derechos legalmente adquiridos, porque ser maestro, ser maestra es un orgullo, profesión de esperanza y transformación. Maestras y maestros han sido siempre ejemplo de dignidad y compromiso, entrega que nos siguen dando ahora. En los últimos años, la imagen del magisterio fue víctima de descalificaciones, y en unas ocasiones más, de ataques recurrentes. Es la hora de reivindicar y reconocer la dignidad de las maestras y de los maestros de México. La sociedad, los medios de comunicación, los actores políticos y económicos, y desde luego el mismo sindicato, debemos asumir abiertamente que reconocer la dignidad, el compromiso y la vocación de los maestros de todos, cuando están frente a sus alumnos todos los días del año, en todas las comunidades, es una de las mejores vías para respaldar el esfuerzo que requiere una educación de calidad. La urgencia de transformar la educación reclama el esfuerzo de todos juntos. Todos tenemos que construir una nueva etapa de relación entre la sociedad, el magisterio y el gobierno, para descerrar de las escuelas y de la educación los conflictos, y sobre todo, la división, para hacer de la escuela y de la educación el espacio privilegiado de concordia y solidaridad entre los mexicanos. A los padres de familia les reiteramos nuestro compromiso de seguir dando lo mejor de nosotros mismos cada día, pues nuestro interés es el mismo que el de ustedes, lograr la formación de ciudadanos libres, seguros, capaces de decidir su futuro y con las herramientas adecuadas para continuar su aprendizaje a lo largo de la vida. Como sindicato, seguiremos respondiendo a la confianza que nos dan cada mañana al poner en nuestras manos lo más preciado que tienen sus hijos y seguiremos firmes con nuestra misión fundacional, la defensa de la escuela y la educación pública y los derechos adquiridos de cada uno de nuestros agremiados. Pues como lo ha dicho nuestro presidente, son dos situaciones irrenunciables. La sección 1 del CENTE hace un amplio reconocimiento a las maestras y maestros de nuestro Estado que apegados a las normas de evaluación ingresaron al servicio profesional y a quienes lograron promociones y reconocimientos demostrando que en la escuela pública están los mejores maestros. Aprovecho la oportunidad para manifestar al contador público Martín Orozco Sandoval nuestro respeto institucional y pedirle sigamos brindando a todos los trabajadores de la educación de nuestro Estado la certeza y con ello contribuir a seguir otorgando una educación de calidad. Sabemos que aún hay muchas cosas que construir y que seguiremos cuidando que las cosas se hagan de manera transparente por el bien de los educantos y buscará estoy seguro que Aguascalientes siga teniendo al mejor magisterio de México. Felicito a todos los trabajadores de la educación que hoy regresan a las aulas a los miles de alumnos les deseo éxito en este ciclo que comienza y a los padres de familia les agradezco toda su confianza pues juntos lograremos llevar a la educación hacia el futuro que todos queremos. Muchas gracias y enhorabuena. Gracias. Gracias.